Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres, cual válido sí. Y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor olvídate de mí Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Ni poder alejarme de ti para nunca más volver Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor olvídate de mí Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre estará Y el dulce anillo Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi amor Por eso es que mi alma siempre estará Y el dulce anillo Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero Y no me cansaré de bendecir 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 Ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Mirar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Del cielo de explicación Porque es mandato divino Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada Nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Del cielo de explicación Porque es mandato divino Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin te denerte Te dice adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Te roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tu ser Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor